Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a ver una herramienta que se llama Plow. Una herramienta que es una herramienta de monitorización o más bien para hacer pruebas de rendimientos a servidores HTTP o servidores web. Que es una herramienta que está desarrollada en GoLand. Y que además muestra, puedes mostrar o puedes usar una interfaz web que te va a dar en tiempo real cómo se va comportando el servidor web bajo cierta carga. Esta herramienta, como dije, está desarrollada en GoLand. Como podemos ver aquí está el repositorio en GitHub. Está librada bajo la licencia Apache 2.0. Tiene un desarrollo activo como podemos ver aquí. Hace cuatro meses que se hizo un commit o una actualización en este directorio. Al igual que en estos ficheros que está aquí. La última versión es la 1.3.1 del 28 de julio del 2022. Hace dos años que se lanzó la última versión. Tiene ocho release y es muy fácil descargarlo. Porque basta ir a los release y descargarte uno de estos paquetes. Como podemos ver, tiene también un paquete disponible para Android. Podemos ver que también para Debian. Para distros basada en RedHack Enterprise Linux. Y se puede descargar el binario. En este caso, se puede descargar el binario este que está aquí. Y ponerlo en User Local BIM. Además tiene otros. Está disponible hasta para Windows. Por lo tanto, es multiplataforma. Ya yo lo tengo instalado acá. Y vamos a ver cómo se comporta. Para ello, yo tengo aquí esta página. Que es una página con un index.php. Que lo que hace es imprimir Hello World. Basta con esto. ¿Dónde está? Bueno, está aquí. Vamos a ver. Está en web index.php. Lo único que hace es imprimir Hello World. Y vamos a ver cómo se comporta nuestro servidor web bajo determinada carga. Antes de continuar. Decirle que todos los videos que hacemos están disponibles en Library. Sé que me comentaron que Library ya no existe. He leído algo sobre eso. De que por lo menos el mantenimiento no tiene un desarrollo activo. Luego voy a investigar un poco más sobre este tema. Y quizás haga un video al respecto. Pero se pueden seguir subiendo los videos a Library. Por eso lo digo. También dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Y el enlace a la serie sobre monitorización. Que ya incluye varios videos. Ahora sí. Acá podemos tener... No sé si pudiera poner... No, aquí no puedo poner siempre encima. Pero creo que si le hago... Aquí. Pues sí. Ya. Tengo uno al lado del otro. Bueno. Acá lo que quiero ver es... La ayuda de Plow. Como pueden ver. Aquí nos da dos ejemplos importantes. Uno para hacer peticiones GET. Y otro para hacer peticiones POST. Y de esta manera pues... Ver cómo se comporta. Decir algo. Que no use esta herramienta para hacer un ataque de denegación de servicio. Bien, úsela en aquellos servidores, aquellos dominios, aquellos sitios donde usted esté autorizado. Y lo que quiere hacer es comprobar cómo se comporta un servicio determinado bajo cierta carga. Pero además le voy a decir que si usted lo hace con el objetivo de hacer una denegación de servicio. Probablemente le bloqueen su IP. Y si no le bloquean su IP. Entonces que el sitio al cual está haciendo esa denegación. Tiene... Es un sitio grande con balanceadores de carga. Y lo más probable es que lo que haga es consumir los recursos del dispositivo. Desde el cual está tratando hacer esta denegación de servicio. De todos modos. No lo haga donde no esté autorizado hacerlo. Úselo con propósitos. Con buenos propósitos. Y en este caso saber por ejemplo cómo se comporta un determinado servicio bajo cierta carga. Bueno, les decía que aquí nos damos dos ejemplos. Un ejemplo GET y un ejemplo POS. En el ejemplo POS usa el sitio HTTP BIM.org. Que es un sitio bien interesante. Que a lo mejor le hacemos un video. Y en el primer ejemplo pues se mandan 20 peticiones concurrentes. Por un tiempo. Digo, con una cantidad de peticiones de 100.000 peticiones. Como pueden ver. Son dos opciones importantes. Dentro de esta herramienta. Peticiones concurrentes. Y número de peticiones en total. Otra de las opciones interesantes es el tiempo. Aquí en cambio se mandan 20 peticiones concurrentes. Durante 5 minutos. ¿Qué es lo que se manda? Un POS. ¿A dónde? A esta dirección que está aquí. Subiendo este fichero que está acá. Bueno, pues acá tiene todas las opciones. Que las puede explorar. Luego yo voy a hacer una petición. Get a localhost 2.8080. Le voy a mandar. Por ejemplo, voy a coger este que está aquí. Plout. Voy a decir que quiero hacer. Unas 200 peticiones concurrentes durante 2 minutos. Y quiero ver cómo se comporta mi servidor web. Bien. Acá, pues yo tengo también esta URL. Que está aquí. Que la da. Además, cuando lanzamos la herramienta. Y nos va a dar también una gráfica de cómo se va comportando nuestro servidor web. Pues vamos. Vamos allá. Vamos a lanzar las peticiones. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos allá. Ya comenzó. Aquí, como pueden ver. Y aquí, lo más importante es la latencia y las peticiones por segundo. El número de peticiones por segundo. Aquí, como podemos ver. Se van dibujando determinadas gráficas también. Que nos va a dar una idea de cómo se comporta nuestro servidor web. Les decía que, bueno. La latencia y las peticiones por segundo. La latencia, ¿qué es lo que? Es el tiempo que demora en responder una petición el servidor web. Vamos a esperar. Yo creo que dos minutos es demasiado. Por lo menos para el video, ¿no? Para hacer pruebas reales. Por supuesto, dos minutos es una excelente opción. Bueno, acá podemos ver que nos va dando un resumen del número. Por ejemplo, el tiempo restante. El tiempo que falta. O el tiempo transcurrido. En este caso, lo podemos ver aquí con una barra. Una barrita que va aumentando. Aquí, el número de peticiones en total. Aquí, sí. El número de peticiones en total que se han realizado hasta este momento. El número de peticiones que han respondido. Esto es importante. Con el 200. Lo que significa que son peticiones OK. Que no tienen problema. El servidor web sigue respondiendo. Acá podemos ver que sí. Que sigue funcionando bien. Que no está bloqueado. Que no está frisado como tal. Y entonces, este es un detalle importante. Aquí, el número de peticiones por segundo. El número de peticiones por segundo. 24. Va por el orden de los 24 aproximadamente. Es la media de las peticiones por segundo. También lo podemos ver aquí en la gráfica. Cómo se comportan los picos. Tantos los más altos como los más bajos. Ya, bueno, los dos minutos. Y aquí tenemos la gráfica. Estas gráficas son en tiempo real. Si usted refresca aquí, ya no la va a ver. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Porque no es que se va a almacenar esta información. El número de lecturas y el número de escrituras total. Esto es como el output input. Bueno, acá tenemos las estadísticas de una manera general. Por ejemplo, aquí tenemos que el 93.66% Me imagino que sea el exacto de las peticiones. Del número de peticiones. El 93.66% de las peticiones demoraron 6.191 milisegundos en responder. O sea, el 93.66% que representan 2.776.282 peticiones. Recuerden que el total es, lo podemos ver aquí, 2.964.104 peticiones. Podemos decir que 5.83% de las peticiones, del total de las peticiones demoraron 20.406 milisegundos. Y así puede ir viendo, puede tener una idea de cómo se va comportando su servidor web. Aquí también tiene otra información importante. La media, por ejemplo, de la latencia es 8 milisegundos. Acá lo podemos ver también. Podemos ver la media. Aquí que estaría por aquí aproximadamente. Aproximadamente no. Bueno, sí. Aproximadamente por los 8 milisegundos. Y aquí pueden, bueno, los picos más altos, los más bajos, en fin. Por supuesto, los más bajos es cuando más rápido respondió el servidor web. En cambio, aquí podemos tener las peticiones por segundo. Por lo tanto, entre más alto el pico, mejor. Y el pico más bajo fueron de 22.485 peticiones por segundo. De esta manera, podemos decir que la media es de 26.000 peticiones por segundo. 24.700 específicamente. 24.700. Sí, viene siendo aproximadamente por 24.700. Bien, si no llega a 25.000, sería aproximadamente por aquí. Sí, es la media de las peticiones por segundo. Bueno, con esta información ya puede ir también ajustando los parámetros de configuración de su servidor. Y de esta manera, lograr el máximo rendimiento posible. Espero que les sea útil esta herramienta. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.